Rubén, una cena bastante especial, es doble el festejo, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos una cena aniversario, 30 años del centro de jubilado y bueno, nos está acompañando mucha gente, como siempre. Y bueno, está todo bien, así que ya vamos dentro de un ratito, vamos a dar comienzo a servir la comida y bueno, esperemos que después se diviertan bien y ya te digo, es un día muy especial para nosotros. Así que le agradezco a toda la gente que nos viene a dar una mano, a festejar con nosotros y bueno, ya te digo, es muy particular. ¿Se prepara algo distinto para la fecha? O sea, no, 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 siempre igual, pero tiene un gustito diferente, ¿te das cuenta? Porque 30 años, dice que no es nada, pero son muchos años. Y ya te digo, yo lo que quiero agradecer a la comisión directiva que me acompaña, a los fundadores y todas las comisiones que han pasado y algo han hecho para que el centro vaya adelante. Hoy me toca estar a mí al frente. Bueno, el año que viene vendrá otro. Y bueno, y todos tenemos que aportar algo para que esto, dejarlo en el lugar a donde está. Un lugar que cada vez está mejor, por lo que se ve. Sí, gracias a Dios hemos tenido la suerte de trabajar y bueno, y que las cosas andan bien. Hemos hecho muchas obras, hemos adquirido muchas cosas. Y bueno, trabajando y con una buena administración se pueden hacer muchas cosas. Siempre con proyectos, tanto a corto plazo, mediano y también a largo. Sí, y bueno, lo único que nosotros no prometemos, lo cumplimos. Prometemos algo y lo cumplimos. Sí, no decía, no, pero esto tenemos que hacerlo yo, hacerlo, digamos. Hubo una oportunidad que me dijeron, sí, pero ese era un proyecto que habíamos hecho nosotros. Sí, pero no lo hicieron. Lo tuvimos nosotros, lo hicimos nosotros. Y ya te digo, pero muchas veces hay que hablar menos y hacer más. Estas cenas vienen de 10 para juntar fondos, ¿no? Sí, 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 sí. Nos ayuda un montón, ya te digo, la gente se porta muy bien con nosotros. Desde que, no me puedo quejar, desde que nosotros hicimos cargo nuevamente. Va, y siempre, anteriormente también. Y nos ayuda y con eso y con el turismo, con los viajes. Y bueno, y con las potas de socios, con eso nosotros nos damos vuelta. Y podemos, por supuesto, llevar esto adelante. Que no es nada fácil, te aclaro, ¿no? No es nada fácil esto. Muchos dicen, ah, sí, el centro jubilado. No, el centro jubilado no. Hay que estar acá como estamos nosotros. Yo acá me paso de las 8 y media de la mañana hasta las 12 y de las 4 de la tarde hasta las 8. Y tenés que estar todos los días acá. Y bueno, ¿qué va a ser? Viene gente a preguntar de viajes, de cualquier otra cosa, cualquier problema que tengo. Y bueno, ¿qué tienen? Y bueno, para eso estamos nosotros, para asesorarlo. Si no le podemos, digamos, resolver el problema, bueno, le podemos decir, tenés que ir a tal parte y así. Así que, bueno. También quiero aprovechar la oportunidad, porque el día 25 entregamos el Bolsón Pro Bienestar de PAMI. Y el viernes 18 tenemos viaje a Mar del Plata. Así que los dos micros, ¿no? Porque tenemos más de 100 personas. Los dos micros salen a las 5 de la mañana de acá del centro. Así que, como hablé por Fabio, sacamos en el diario, pero muchas veces algunos vinieron acá a preguntar. ¿Qué pasa de que son muchos? ¿Te das cuenta? Y si les tengo muchas veces no tengo el teléfono de la gente, entonces medio que se me complica. Pero, por intermedio de ustedes, que nos dan una mano también, bueno, la gente se va enterando. ¿Qué prepararon para hoy? ¿Pollo, asado, por lo que se ve, ensaladas? Sí, tenemos pollo, asado, vacío, matambre, ensaladas, postre. Tienen que traer los cubiertos completos, las bebidas aparte y para bailar tenemos un grupo tornado. Y también les digo que este mes que viene vamos a descansar, vamos a descansar porque justo hace, siempre hace el 25 de mayo el mate, entonces no lo queremos perjudicar. Y bueno, entre nosotros las instituciones nos tenemos que ayudar.